El, el scar. Holy shit. ¿Eso fue ellos cuando te estaban ayudando? No, que me estoy tratando de curar y como el tipo que tiene el bude encima, no quería que yo me cogiera la vena. Toda esta lista va de la oración de matarme y matarme y matarme. Es verdad lo que dice el pastor de la iglesia a los niños. Cuando uno está bien pendiente a lo que está diciendo el Espíritu Santo con el pastor, era que ahí, en esas relaciones que nosotros teníamos que estar bien pendientes con los sentimientos del pastor y todas esas cosas, pues el pastor está predicando al mundo completo. Y, 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 y las palabras que él estaba diciendo estaba bien, pero bien metido. A ver este pensamiento mío, bien metido, bien metido, bien metido. Y ahí me pegaba a poner el recuerdo de que el pastor estaba predicando algo así. de que, ah, si alguien se te metía en los bolsillos y no eras tú. Este, alguien estaba hablando, este, de ti o alguien te estaba tratando de hacer un plan para matarte. Este, y de esas cosas que, que ellos te, a mí, a todo eso que ellos me estaban predicando a mí. O sea, todo esto cuando, este, yo tenía como dieciséis años. Señale los brazos, señale los brazos un momento. Esto. Mira, mira, entonces, you telling that los cristianos vinieron la otra vez, the same one that had been like this, that they came and clean you. So, he got bugs everywhere, people. He got bugs everywhere. That, all filled with bugs. Yes. Yeah, be careful. Tú eres una vida igual que nosotros, de parte que no todo el mundo piensa igual. Y así mismo como yo les prediqué, así mismo les puede predicar a cualquier persona sobre su historia y sobre su vida, es para que se dejen de cuenta de que todo el secreto que ellos querían guardar era todo el secreto que se reveló. Aleluya. Y aunque ella no te lo quiso decir así como yo estoy hablando y como nos estamos mirando en Tetros, ella nos habló y nos dejó saber diferentemente como era el que yo se lo iba a dejar saber. Yo no voy a entrar a la iglesia y escuchar una voz en mi pensamiento diciéndome que el de aquí tú no eres, que estás equivocándote, que usted no es de aquí. Y siguió por ahí para abajo y ahí ahora es que me pegué a darle cuenta de que Dios estaba haciendo los planes para que yo pudiera vivir mi vida solamente yo y no otra persona. Mira, Boris. Dígalo, hermano. Pero... Te quiero enseñar la cabeza. De que está abajo por ahí de todo. Yo, he got a lot of bugs, you know, he cannot take all that. Quédate ahí, que yo acerco la cámara. Yo la acerco, quédate ahí. Yo veo, yo veo el de acá. Oh, the fuck, man. Yo tengo que ir, papá. Pues está bien, Dios los bendiga a todos y tennos en oraciones. Entonces, ayúdenme, me encantaría saber. Y me encantaría decirle a ustedes la mucha ayuda que necesito de tus oraciones. Así como Dios los ayuda a ustedes, también yo les digo lo mismo cuando yo oro por ustedes. No es que estoy quedando de cerca de esta. Es que también está otra persona encima de mí, ya, vea. Lo que no está encima de la joven. Shit, all those bugs, man. He sleep with bugs, man. Oye, ¿cómo ves? Pa, dice que nadie le va. It's crazy, man. Puede ser, papá. Dale, yo te voy después, papá. Man, look over there. His skin. Look at his skin.